Diferencias entre hijab, burqa, chador y niqab. Aquí te traemos los diferentes velos o pañuelos que suelen usar las mujeres musulmanas para taparse cierta parte del cuerpo. En este aspecto el burqa cubre la totalidad del cuerpo y la cara, donde hay una pequeña rejilla a la altura de los ojos. El niqab es un velo para la cara que solo deja los ojos al descubierto. El hijab es un pañuelo cuadrado que cubre la cabeza y el cuello, dejando ver el rostro de la mujer. El chador es un manto que cubre todo el cuerpo y deja libre cierto rostro de la persona. Existen más. Syla es el velo largo que se enrosca en el cuello, dejando la cara al aire, al igual que el al-amira, siendo este velo de dos piezas. Por último, el kimar es una especie de capa que tapa el pelo, cuello y hombros. ¡Gracias!